El Puma ha estado regular de salud. Y nos encontramos con la hija del Puma y su madre, Lila Murillo, la primera esposa y la ex, doña Lila, que ya tiene más, no, 60, pero se mantiene preciosa, parece una jovencita. Le mandó un mensaje la ex al Puma. Atención al Puma, levántelo, levántelo. Mira Puma lo que te mandaron a decir. Obviamente le tengo que preguntar por el Puma, por nuestro Puma, que ustedes tanto quieren también, ¿qué mensaje le envían? Ya está un poco mejor de la última vez que lo vimos. Que siga mejorando y que seguimos orando por él. Yo lo quiero ver nuevamente sano completamente porque estamos orando por su salud. Para verlo de nuevo en el ruedo, como es rugiendo un Puma. Hermosa las dos, gracias por habernos atendido en esa alfombra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!